Para que me haces llorar Que no ves como te quiero Para que me haces sufrir Que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar Y te burlas a mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy comí Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había tomado Y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar Porque me haces llorar Y te burlas a mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepas que hoy comí Y que hoy me emborraché Por ti Hoy me emborraché Hoy me emborraché Dale, Gilberta Música 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 Música